Y lo mucho que me dolió, sé que no fui el suficiente y pude darme lo mejor Amarte para ti y demás, para no te quedarás, pero te fallé No sé de mi buena inspiración desde que no estás, porque no te pude dar a otro te lo dará Y lo que me está faltando ahora, es que nunca regresarás Yo solo quise quererte así, después de perder y aprender Aparro a tu ausencia, ya que la conciencia no me deja dormir Pero dime si piensas en mí, como ya pienso en ti Algo desesperado, obteniendo el pasado, por favor vuelve a mí Aparro a tu ausencia, ya que la conciencia no me deja dormir Algo desesperado, obteniendo la afición no me deja dormir Gracias.